Música Ha muerto generales A ver si el imperio chino Te aumento relaciones aquí en un momento eh China Que yo te veo futuro A los Dream Now ya por fin Pues vamos a mejorar relaciones con China que Demasiado alianzas en serio Fuerza del ejército Fuerza de la armada Reticencia de base Menos 50 de base de alianzas Distancia Venga si estamos ahí al lado Si tú estás en el pacífico y aquí hombre No puedes dejarme así Permite construir blindados Blindados Fabricar carro de combate Carro de combate Voy a meter 121 blindados A los tanquetos Y ahora con el tema de las fábricas Que ya vemos Que van a saco De resolución Con Corea Para meterle la esfera Exige esto a Corea Meterle la esfera Bravo Corea Bravo 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 Se ha salvado una muerte segura O sea Armas ligeras Bravo por Corea Se libra de toda la partida Fábrica de piezas de maquinaria Vale Es que se hace solo Esto no hace falta O sea Yo simplemente me tengo que relajar Recibir el dinero Y ale A tirar Se ha naval avanzado Somos primera Parece que Event name Event name Event name No se que Event Les ha sucedido A ver Por la bandera Tiene pinta Que tiene que ser uno de estos Terremoto en San Francisco Uy Una terremoto Otra vez ha acudido San Francisco Cuando causaban devastación Generé la pérdida de miles de vidas Se informa que los Temblores de tierra adentro Han llevado hasta Nevada Y el incendio Consecuencia del terremoto Arrasa prácticamente la ciudad Una vez el ejército Están trabajando duro Para llevar suministros Supervientes Y podemos estar seguros De que el terremoto Dejara su huella En el lugar De la gente Durante generaciones Anda Birmania Deberíamos enviar Una expedición Cruzando La Antártida Joder Si hemos conseguido El polo Sur O el polo norte A la verdad Que es total Birmania Birmania Eh Se ha vuelto un 10% Joder Si yo quiero conservadores O liberales No quiero Socialistas Con todo el respeto Del mundo A los socialistas Pero no quiero Socialistas Socialistas O socialistos Seguridad Testimonial Por lo menos Quieren eso Eh Subsidio De desempleo Cuál era Espera Subsidios O el que En plan Seguridad Testimonial Condiciones de trabajo Vale Al menos Testimonial Seguridad laboral No hay testimonial 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 Es de Va Mira Jornada laboral Ilimitada No Legislación Seguridad laboral Supongo que es este Esperemos Movimiento de horas Máxima de trabajo Ah Felicidades Bravo Bravo Pene Nada vamos Es que tela Vale Aquí Y nada Todavía no nos ha llegado Las fábricas De blindados Pero estoy seguro Estoy completamente seguro Que se van a estar haciendo Fábrica de papeles ¿Dónde es? ¡Huepo! ¡Po, po, po, po! Fábrica de automoles Hostia Pues ya está Acorazado Dream now Ya empezamos Empezamos Los que podamos Ah no Ah no No podemos Necesitamos puerto De nivel 5 mayor Vale Pues que se yo Aquí estaba Un nivel 4 Pues 5 Y ya Pues a buscar No Casi Aquí por ejemplo Ah el estado Excital Pues vamos a darle Joder Es que Y aquí Mucho Yankee Ya Hay DC Y aquí lo que me gusta Es Que Baja California Porque Bueno En Sonora Es que realmente Baja California Ya Ha aumentado Ahí La población Yankee Y aquí Bueno Tesana 100% Calité San Por lo que veas Han repartido bien Espera Aunque voy a mirar Por nacionalidad Si Aunque Están tirando Más hacia los Yankee Ya últimamente Y aquí Anglo-Canadiense Franco y Anglo-Canadiense Y aquí Bueno Franco-Canadiense Sobre todo Danesa Sueca Sueca Si es que la mayoría Por lo que veo Es sueco Si Están tirando A ver Escandinavia Era muy Esto Y están tirando Hacia una mayoría Sueca Y aquí los catalanes Están muriendo Y hay mayoría Española Españoles de Bien Joder Vale Y si Es que se están yendo Más A los Yankee Aquí igual Aquí Dizzy Yankee Aquí Tejana Realmente Y vale Los Dizzy Como tal El tema Sureño Pues como que Está muriendo Aquí Mexicano Aquí Yankee Mexicana Aquí Yankee Pura Está Interesante Eso Aquí Afrocaribeña Y Si Se ha liberado Puerto Rico Ah no No Ah no 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 Oye Pero Ahora que me explico Como lo ha hecho Francia No lo entiendo Pero bueno O sea Mete a Colombia Bien esfera Y pasa esto No se Es Curioso Vale Dejémoslo así Curioso Flotas Tiempo Vale Fismo Naval Excelente Comunistas Rusos Joder Parece que tengo que mejorar opinión con ellos Cada X Bueno Aquí absoluta Pero si es que se mantiene el gobierno Pues el Ah Bueno Los conservadores han bajado a saco Parece que se va a decidir entre liberales Y Si Entre liberales Y socialistas Aunque bueno La alianza de conservadores con reaccionarios puede dar juego Me gusta En plan Ahí me salen rebeldes Me los cargo A ver Que leo esto Un intento de justicia de la guerra Establecer problemas de guerra Contra Yemen Vale Yemen me la suda un poco Con todo el respeto Pero me la suda Que gran satisfacción Nada Me da un poco de a nuestro vecino Ahí A más prestigio mejor La tercera vía Fuerza a través de la unidad El gobierno se ha debilitado Necesitamos un partido que pueda unirnos Que nos De una Fuerte Inventividad nacional Y nos deje Engaña por la dulce Pero envenenada Voz del capitalismo La tercera vía O fascismo Intenta hacerse con Un asiento en la cámara alta Ha sido detectado Vale Ha salido el partido Fascista Pero todavía no nos ha llegado En estas elecciones Seguramente salen las siguientes Pero Hombre Nuestra tierra Muy difícilmente Va a tirar hacia El fascismo Uh Británicos Eso si Los Los otomanos También han aprovechado Joder Más yingoismo Por supuesto Dictadura Dictadura Burguesa De Brasil Genial Dictadura Burguesa Porque están los Anarcos Que liberales Madre mía Que Que lío Pero Pero para bien lo digo O sea Es Es gracioso Eh Fuff Pero ahora a ver Cómo lo controla Solo existe Una única fe Intermit no Fuff Intermit no Fuff Vale Vale Bueno Vale Por mucho que digan El partido demócrata Que palizote 66% Luego el republicano Un 8 con 31 El socialista Un 11 Y el partido populista Que es liberal También 13 Mayoría Madre mía Madre mía Madre mía La generación es el eje eléctrica La generación es el eje eléctrica Estrella Rosamericana Templanza religiosa Porque no es la naturaleza Un hombre De fe auténtica La inmaculada El desperdiciar la vida De forma Ociosa Bajo los grilletes De un vicio Opresor E incuestionable Nuestra meta Debe ser La mejora De nuestras vidas Y comunidades A través De la expulsión Definitiva De las Mismas La mejora De nuestra vida Comunidad Ah no Esto De la predicción Influencia del espíritu De la botella Para elevar nuestra Mirada En su lado Hacia el cielo Y el espíritu santo El movimiento Por la templanza Ha ganado fuerza En los círculos Requeosos De Estados Unidos Y una realidad Requeosa Al aire libre Celebrada Con nuestros estados Es una expresión De primera mano De tal sentimiento Uno por dos Momento para la templanza El movimiento Para la templanza Debería Momento oportuno No Un 50% Más Hacia moralismo De aeroplanos Euronáctica En 1914 14 Ante todo Mundo Se ha reunido Nuestra vida Para pedir Los juegos Alímbicos En un gran momento Para nuestra acción En el plano Internacional Más prestigio Todavía Joder Aunque Hemos perdido Bastante Ahora Trabajo oportuno Horno eléctrico Luego El sistema Ferroviario Lo voy a A la juventud De nuestras acciones Lo peor es que no tienen impuestos Y aún así Me saltan Con estas cosas Me saltan con estas cosas El peor chino No se que le dar conmigo Pero bien que le gusta Mi dinero Jodido En garrafo En garrafo Pinzal Vale, si China se lo monta bien, puede comérselos casi. Esto tiene pinta que... Bueno, realmente no tengo ni idea de lo que es. Ah, serán los primeros puertos, sí. Horno eléctrico, acero inoxidable, de hecho. No. 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 Egipto y Brasil. No. 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 Gracias por ver el video.